10 curiosidades asombrosas sobre Kylian Mbappé que quizás no sabías. A los 18 años, Mbappé se convirtió en el segundo jugador más joven en marcar en una final de la UEFA Champions League, solo por detrás de Raúl González. En la Copa del Mundo de 2018, Mbappé se convirtió en el segundo adolescente en marcar en una final de la Copa del Mundo, después de Pelé. Mbappé es el jugador más joven en anotar dos goles en un partido de la Copa del Mundo desde Pelé en 1958. A los 20 años, Mbappé se convirtió en el jugador más joven en marcar en una semifinal de la UEFA Champions League en los últimos 12 años. Es el primer jugador nacido después de 1998 en marcar un up-trick en la Liga 1 francesa. A los 19 años, se convirtió en el jugador más joven en anotar al menos 10 goles en una temporada de la UEFA Champions League. Mbappé es el primer jugador desde Lionel Messi en marcar en su debut en la Liga 1, la Copa de la Liga, la Copa de Francia y la UEFA Champions League. Mbappé es el jugador más joven en marcar 50 goles en la Liga 1 francesa desde 1946. Es el segundo jugador en la historia de la Liga 1 en anotar 30 goles en una temporada antes de cumplir los 21 años, después de Gerber Ebelli en 1969. Es el segundo jugador en la historia de la Liga 1 en anotar 30 goles en una temporada antes de cumplir los 21 años, después de Gerber Ebelli en 1969. Gracias por ver nuestro vídeo, te invitamos a suscribirte y tocar la campanita.